Seguimos disfrutando en cabina con Laura, y los tuvimos la última vez presentando lo que iba a ser su concierto, y nos da muchísimo gusto volver a tenerlos sentados en la cabina de La Mejor FM. Ellos son Sentidos Opuestos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Ay, muy bien, felices de estar aquí, de regreso en esta cabina, y ahora presentando música nueva, cosa que no nos hubiéramos imaginado, pero aquí estamos. A ver, pero ¿cómo fue? Porque la última vez estuvieron con nosotros presentando lo que iba a ser su concierto, estaban emocionados de estar juntos, después de eso me imagino que dijeron, oigan, no hay que dejar pasar esta oportunidad, hay que hacer música. Exacto. Sí, estuvimos metiendo algunos covers dentro de nuestro show, y bueno, surgió la idea de que ya era hora de hacer algo original, y escuchamos más de 150 canciones, y desde que llegó el línea, llegaste tú. Desde que llegó esta canción. Nos enamoramos desde la maqueta, y dijimos, este es, y la verdad es un upbeat, estaba la idea también de salir con una balada, pero es un upbeat con un sonido muy electropop, de todo lo que está pasando en Europa ahorita, que se hace en 70s, 80s y 90s en electropop, increíble, y bueno, sucede que es parte de nuestro sonido, de nuestro concepto, desde que arrancamos en el 93, ¿no? ¿De qué trata esta canción? Y me llegaste tú a esta canción, ¿cómo les llega al corazón? Que dice, tiene que ser esta, porque dice esto, porque tiene esto, y porque la gente la va a disfrutar. Esta canción, como yo la entiendo, habla un poquito como de manifestar, de manifestar el te soñé tanto, lo pedí, lo busqué, lo sabía, lo tenía tan claro, y me llegaste tú. Ok. Y tal como dice Chacho, la canción la verdad es que llegó a nosotros, obviamente estábamos buscando, y estábamos en ese proceso de encontrar la canción perfecta para presentar música nueva, pero fue como si nos lo hubieran mandado ahí arriba, o sea, llegó la canción que tenía que ser, que va en armonía, en sintonía con lo que es Sentidos Opuestos, con lo que es nuestra carrera musical, que es como el paso siguiente natural de Sentidos Opuestos dentro de nuestro estilo, pero con un sonido 20-24, y retomando un poquito lo que preguntaste, Laura, pues creo que todo lo que hemos venido haciendo en los últimos años, a partir de que nos integramos a Noventas Pop Tour, lo hemos ido haciendo de manera orgánica, hemos ido tomando como cada paso de manera natural, primero Noventas, y luego, pues, ¿por qué no? Nuestro propia gira, y después vamos a grabar un DVD, y ahora, ¿por qué no grabamos música nueva? Que también nuestros fans de Hueso Colorado lo estaban pidiendo, ¿no? Y también tiene mucho la esencia de Sentidos Opuestos, que es justo lo que a nosotros nos gusta, pero oigan, chicos, como decían, está de una forma orgánica, empezó como, bueno, ¿por qué no? Vamos continuando, y también creo que ambos están en una etapa de su vida en donde ya se pueden dar ese lujo, ¿no? Tu hija está más grande, Alessandra, Chacho, tú también tus proyectos, ya tienes mucho equipo que también te puede estar ayudando, porque estar juntos arriba del escenario, hacer gira de promoción, pues no es fácil. No. No, tienes que tener mucha organización, mucha disciplina, Laura, como ustedes comprenderán, y pues solo así puedes atender a todos los asuntos, y sobre todo, además de la familia, los asuntos artísticos que también hay que estar muy enfocado, ¿no? Pero con mucha ayuda, con mucha ayuda de la familia, como bien dices, digo, Aitana ya está mucho más grande, está por cumplir 10 años, pero aún así, o sea, gracias a Dios, tengo la fortuna de tener a mi familia cerca, mi mamá, mis hermanas, obviamente Eugenio y yo tratamos de coordinarnos siempre de manera que si no estoy yo, está él y viceversa, pero solo así, solo con la ayuda de la familia es que podemos hacer todo esto y clavarnos al 100. Y toca a las veces también de que la propia familia los acompañan a las giras, ¿no? Claro. Que lo vivan, que lo disfruten, y justo también es entendible para ellos. Claro, ¿no? Y de hecho, en febrero, que hicimos una gira muy, muy importante de 90s Pop Tour en Estados Unidos, hicimos como 10 conciertos, Aitana y Eugenio estuvieron ahí conmigo como en 3, y eso está padrísimo también, que viajen conmigo, que nos vean en el escenario, o sea, no saben lo que es para mí ver a Aitana ahí en primera fila viéndonos a todos y cantando las canciones, bailando las coreografías, claro, es increíble, o sea, y ya estamos en esa etapa como familia de acompañarnos a todas partes. ¿Le gusta a Aitana la música? ¿Ella quiere ser artista? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué te puedo decir? Va a sacar un dueto que se va a llamar Sentidos Opuestitos. ¿Qué te puedo decir? O sea... Sentidos Opuestitos. Trae todo lo mío y todo lo del padre, y lo de su abuela, y lo de sus hermanos, sí, es una combinación de toda la familia, y le fascina la música, le fascina bailar, le fascina cantar, creo que trae un poco más de mi lado que los demás, pero también trae la vena cómica, o sea... ¡Qué! Va a ser artista también. Oye, Chacho, platícame un poco, porque no nada más van a sacar este sencillo, me imagino que ya traen todo un proyecto de sacar probablemente... No sé si ahora ya no se saque discos, sino van a sacar puros sencillos o puros éxitos, viene una gira, ¿qué viene para Sentidos Opuestos? Bueno, en el mundo digital ya se... Ya es todo, ¿no? Se escucha mucho, se usa mucho ir sacando intermitentemente los sencillos, ¿no? Obviamente hay artistas que sacan inclusive vinil, ¿no? De colecciones especiales y todo esto, pero nosotros vamos poco a poco a ir sacando algunos sencillos, ¿no? Y yo creo que el próximo año sacaremos otro, pero ahorita estamos enfocados en este, Laurita, y seguramente en el futuro tendremos otro, ¿no? Pero todo meticulosamente bien escogido y súper bien pensado. Y estamos haciendo dos giras simultáneas, bueno, hasta tres, fíjate, porque estamos en Noventas Pop Tour, estamos haciendo Eternamente Tour, que es nuestra gira solitos, y también ahorita se están lanzando un Noventas 2 y Noventas 3, que es una versión pequeña de Noventas Pop Tour, el 2 con dos grupos únicamente y el 3 con tres agrupaciones. Ya hicimos una mancuerna con Magneto, y ahora acabamos de hacer una con las Jotas, con JNS, y el 9 de agosto nos vamos a presentar en La Maraca, una vez más, Sentidos Opuestos con JNS, que resulta, la verdad, un concierto muy dinámico, muy fresco, musicalmente somos como muy afines y está muy divertido. Entonces, 9 de agosto nos vemos en La Maraca, al día siguiente, días de agosto, vamos a Valle de Guadalupe, allá solitos, Sentidos Opuestos. ¿En esa nueva arena que están haciendo en Valle de Guadalupe? Fíjate que no sé, vamos a, ¿en dónde va a ser Bernie el concierto de Valle de Guadalupe? Es en un viñedo, ¿no? En un viñedo. Creo que es un evento privado, pero es en un viñedo, va a estar padrísimo. Este viernes, pasado mañana, estamos con Noventas Pop Tour en Durango, y bueno, estén pendientes de las redes sociales, porque constantemente se están moviendo ahí fechas. Se están moviendo. ¿Y las vacaciones, chicos? ¿No hay vacaciones? Sí, claro, yo me voy el próximo jueves de vacaciones, gracias. Eso, por eso hay que echarle todos los kilos. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Dos semanas, no lo puedo creer. Dos semanas nos vamos de vacaciones, por fin, y estoy muy contenta. No están grabadas, Alessandro, ¿sí? No. Dicen que cuando haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Nunca estás trabajando, entonces todo el tiempo estás de vacaciones. Vivimos de vacaciones, prácticamente, ¿no? Un poco sí, porque además vivimos en aviones. Solamente cuando, o sea, prácticamente nos pagan por levantarnos temprano. Claro. Oigan, y me llegaste tú, ya tiene video. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿Cómo fue? Lo hicimos aquí en la Ciudad de México hace unos meses. Pues fue, la verdad es que fue uno de esos llamados padrísimos, relajados, rápidos, no como los de los noventas. En los noventas me acuerdo que cada videoclip eran 24 horas o más de filmación. Eran unas, hijo, eran unas desveladas y unas friegas. Eso ya no sucede. A estas edades ya se nos cuida. Uno ya no está para esos trotes. Se nos cuida más. Y fue una filmación, pues, muy relajada, corta. Y ahí está el resultado de un video que está muy en línea con la canción, ¿no? O sea, con lo que es la música. Perfecto. Queridos Sentidos Opuestos, muchísimo éxito. Gracias por apapachar a sus fans. Gracias. No dejen de pedir y me llegaste tú. ¿Y les parece si lo presentamos nosotros en cabina con Laura y así cerramos? Por supuesto. Como locutores, venga. Como locutores de la Mejor, ustedes mismos presenten la canción. Bueno, y me llegaste tú a cargo de Sentidos Opuestos directamente. Está eso. Feliz vacaciones, Alessandra y Chacho. A ustedes, mil gracias. Música Nueva aquí en La Mejor.